Aquí comprando perros calientes Los mejores perros de Santa Rita Bueno, es que es cierto, usted lo hace bien rico ¿Ves que lo hace bueno? A mí me quedó tan bueno No estoy opinando, pues Sí, sí, tiene la vida en la cámara Sí 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 Y es verdad que de carro Y ha ganado La Diabla 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 Trabajo ¡Suscríbete al canal! Parece que fuera de lloro. ¡Lloro de ahí, lloreño para esta rajada! ¡Ey, ey! ¡No piensas, vos! Ya están los tres, viejo. ¡Asta uno! ¡Mira qué guapo que anda ahí! ¡Mira qué guapo! ¡Esto está con el coche! ¡Uh! ¡Uy, toma! ¡Uy, toma! ¡Está con el coche, viejo! ¡Mira qué guapo que venga! Pero eso era que no... ¡No puede coche! ¡No puede coche! ¡No puede coche! ¡No puede coche! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no.